Son números que se han disparado con relación a la proporcional del 2018. Estamos en un número de denuncias de 1.250. Tenemos sobre estas 1.250 161 intervenciones sobre abuso sexual. Cuando hablamos de abuso sexual hacemos alusión a lo que es los niños, niñas y adolescentes y adultos mayores. Es importante que la sociedad sepa que las denuncias de abuso sexual se dan sobre todo a raíz de las fiestas que suscitaron a partir del mes de noviembre. Fiestas clandestinas, fiestas que no fueron supervisadas. En donde tenemos responsabilidades partiendo de las casas, la familia, los padres. Tienen que saber a dónde van sus hijos. Estamos hablando de adolescentes, no estamos hablando de mayores de edad. Por lo tanto la responsabilidad primaria es de los padres. Es de nosotros como padres saber dónde están nuestros hijos, a qué fiestas van, si están supervisadas, si hay un control. No se ajustan a derecho. Por lo tanto luego tenemos este tipo de resultados. Estamos teniendo una base en este tipo de situaciones de tres intervenciones por cada evento. Por lo cual complica mucho la situación atendiendo que las adolescentes no terminan de ser manifiestas a sus padres en su debido tiempo. Lo cual después perjudica la etapa de investigación. El abuso sexual, como ya venimos diciendo y trabajando hace dos años, es una materia pendiente para ser trabajada todos los días. Esto hay que canalizarlo y trabajarlo de manera preventiva todos los días. Ser riguroso en los controles y sobre todo ser manifiesto al momento de que si va a ser un evento, ese evento tiene que cumplir con la normativa legal.